Música Hoy es uno de los días más grandes de la historia porque según las noticias que circulan por el mundo ha terminado la guerra en Europa. Los pueblos se preparan para la nueva etapa y esa tiene que ser la de la justicia y el derecho porque la humanidad no puede vivir sin esos dos grandes elementos. Música Música